3 y 5 grados Aquí dentro estamos entre 3 y 5 grados. ¿Por qué? Porque tratamos de recuperar la luz y la temperatura que nos necesitan en su habitación natural. Aquí dentro estamos entre 3 y 5 grados. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Cerro tratamos de unitar luz y dentro de todos estos seminares tendrían que su hábito natural que es en el curso. Los pingüinos son aves, son aves marinas. Y ellos en el pasado usaban sus alas para volar. Pero claro, con el espacio del tiempo ellos tuvieron ya las 13 a la vida acuática. Así que cambiaron esas alas voladeras. Son diferentes nadadores. Si no pueden alcanzar, pues los 35 kilómetros. No pueden nadar. No pueden nadar. 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 Donde estamos haciendo la varilla. Pues no se puede pensar que esta zona se está secando, no. Es que está cruzando la pluma. Durante la temporada, cuando es justamente en este principio, cuando termina la época de reproducción, justamente tienen ese proceso. También la pluma. Y nuevamente, pues así, lo equiparán del reciente día. y un parámetro por lo que fenómenos de la sal marina. El tiempo es algo que se encuentra con el paso del tiempo, el ejemplo de la vista de la vista de la vida. Pueden salir muy rápido, no tan rápido como un perfe, pero no tienen nada que irse, porque pueden salir 35 kilómetros por hora. Y mirad a ellos, tienen fieles, pero el fieles que tienen no es como un normal perfe, es especial, es un cuerpo de fieles. Ahora, este bumbú que parece un poco extraño, es decir, que es el fieles que tienen fieles, es decir, que lo hacen todo esto, y de esta manera, se proteger con el colófilo y también con el sal. ¿Qué es lo que hacen? Se alimentan con los pescadores, y también con los cústachos y los crepes, y necesitan a comer mucho cada día. Y por ejemplo, la bumbú, la pequeña y la pequeña, y la grande, necesitan a comer más de 2%. Estos animales alimentan básicamente de pescado, también de pequeña constancia, de moruscos, y son todo de tío, y no necesitan a comer mucho cada día. Lo más pequeño tamaño, no es el cesto de su peso corporal. Los alimentarios es mucho menos, tan solo el 2%. Es es posible que no a verse no withdena, si noена la interacción, ni una pequeña, si lo que hacemos, no tenemos como elche, si no tenemos que hacer una cámara odiada, sentamos a la laboratoria, y con la induction. Obralo de hacer con los testes, o que la una, y con la razón, y con quién es menor y con quién es menor. No me importa, pero tienen en todas partes de cómo hay diferentes colores, blanco, rojo, blanco, hielo. De esta manera, no podemos decir nada. Algunos tienen que decir nada. Algunos tienen que decir nada. Pero no es imposible que diferenciar. A primera vez que aquí hay macho y que hay en brazos, significa que estos animales, entre ellos no existen, dimorfismo sexual. ¿Qué hacemos para poder conocer el sexo? Nos tomamos una puma de la punta de su cara, se manda en laboratorio y una de dos. ¿Se analiza la sangre? O la de él. Cuando nos soltamos y hacemos el sexo, posteriormente se le pone una amiguita, que tiene que identificar a la betina, con lindito colorido. Así son muchas células que hay identificadas y cada uno de estos pigmentantes tiene su respectivo en nombre. A la vez que te iba a saber un ante, la época es una perónica. Justamente ahora es la época en la introducción, que se ha empezado a ver el primer nacimiento. A la izquierda hay amiguitas grandes, sin boca a la izquierda, y una rey. Si le ven en la menta, ya me han ido a la izquierda, dos bebés, y una gente. Y Juan Cari, este pollito que le pasó dos meses de edad, una pilla de chingura macarona. Ahora, Ya le pilla ya se le pilla, porque ahora es el primer rato. Y ahora tenemos los primeros raros. Y ahora tenemos la primera rata. la primera rata, esta es una gran rata en la parónica. Ya me han hecho dos meses. Mira en la montaña, en la montaña de la izquierda, y a la izquierda, y encontraron dos palos. Y una rata, una rata, Aquí estoy en Probeca. Después de la pestaña de Bigüino en Perú, aquí estoy en el Robeca. Voy a bajar una planta, y voy a bajar la planta. Me voy a ir a ver con este. Podría ser que haya una planta. Voy a comenzar con mi preferida. Pirino Macalorri. Mirad aquí, a la parte derecha. Lo reconocemos por sus pequeñas estaturas y por la fruta calla, por su cabeza, por su cabeza, pero son tornitas. I guess they're stopping at both the one and not currently penguin, and we find them in the mountain in the right side. We recognize them not only for the short size. Do they have, because over inside they have a big inferior of feathers? Seems like a quest, but it's only feathers. I continue with the pillar, this side, in this facility and the second species pier in the road. Look there, in the left side. Here penguin, we recognize them, thanks to the silver bracket, the golden chest. Continuamos con la primera más grande, en esta instalación, en la primera vez, se encuentran dos en la parte izquierda y en la segunda vecina grande del mundo. Ellos tienen la espalda propia en el pecho de lado, y ahora tenemos la certeza que dice que se parece mucho, pero con un pequeño, otro que la voy a reconocer muy fácilmente. Now we've got some two species very similar, but we've got a little bit too, and we've got a nice. Si mirad a la izquierda, creo que es una superioridad de la autoridad de los tribunos margallanes, y es el único tribunal que tiene el torneo en mi nombre completo. Tienen picos y patas de color negro, y en la cabeza plumas blancas que forman una C, un círculo. The majority people, they are in the left side, next to the case. It's the only term you have inside, but it's completely black and white. They have the beak, and they make black and in the head, while the feathers are in a silk, looks like a silk bird. The last species they get to the penguin, they have the most safety, you will find them in every place. But an easy way to find them, is looking in the mountain in the left side. They have beak and like orange, and in the head, white feathers, look this one, it's a girl to the penguin. With the heads, they have also white feathers, but making a line from eyes to eyes. This is the difference with the margallan one. The last one is the one that is known as the penguin, and the one that is known as the penguin, and the one that is in all parts, the rest of the field, only the massacry of. The one that is the one that is from the mountain in the left side. They have picos and patas of color orange, and in the face, the two more large ones, the one that is from the other side, and the one that is from the line. The two of the criminal states are in the state of the conservatory and vulnerable. que el contador fue a todo el malo, con tanta contaminación y también más que se le dice los que consideran sin lugar donde vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.